... Urgente, Marcelo Paduani, donde está internado el menor de 17 años, ahí en el hospital Fernández. Marcelo, la información es que sale esposado este chico o no, ¿qué es lo que tienen hasta ahora? Y aparentemente está detenido, no sabemos si le van a poner esposa o no. Tendrían que ponerle, ¿no?, si sale detenido, Pablito. Este chico, 17 años, está acá desde las 7.20 de la mañana. Nosotros lo vimos en vivo esta mañana en BDA, en América, en A24, en Duplex. Veíamos cómo este chico era llevado en una ambulancia. Claro, era muy reciente, ¿no? Porque la primera información, Pablo, recordamos, para los que recién se suman a la pantalla de A24 hasta ahora, era que había sufrido un intento de robo o una pelea o algo por el estilo. Y había sido baleado. Bueno, en el transcurso de la mañana, en las primeras horas de la tarde, esto fue quedando descartado. ¿Por qué? Porque a este chico, pibe, iba a decir, sí, es un pibe de 17 años, le encuentran droga, ¿no? Sí. En la campera. Y a partir de ahí, entonces, cambia toda la situación. Después, como decían ustedes recién, nos vamos enterando de que aparentemente habría sido una pelea entre bandas de narcomenudeo. Bueno, lo cierto es que este chico fue traído acá, al Hospital Fernández, en una ambulancia, como la que ves ahí, estacionada aquí en la guardia. Entró por la guardia, está todavía dentro del hospital. Lo que nos dicen, Pablo, tenemos una fuente adentro del hospital, es que está custodiado por la policía. Obviamente, adentro de la habitación donde está atendido no está esposado, pero vamos a ver cómo sale. Tenemos entendido que a esta hora está privado de su libertad, ¿eh? O está prendido o está detenido, pero no va a salir caminando como sale la gente por acá, por la guardia. O sea, no al menos en el día de hoy y no al menos desde este hospital, Pablo. Lo que le preguntaba recién a Marcelo, Pablo. Sí. A ver, ¿están dejando que pase el tiempo mientras el muchacho es atendido allí en el Hospital Fernández? A ver qué cuadro de situación, qué historia terminan de armar. Claro. Porque conforme empezó el día con la cobertura muy tempranito, ya 24, con imágenes exclusivas en la puerta del boliche. Sí. Expliquémosle a la gente que encima tuvimos el beneficio de que estuviera acá muy cerquita, a metros del canal. Bueno, ¿qué pasó la situación? Al principio era una víctima y claramente llega como una víctima al hospital a ser atendido. ¿Y por qué se refería a la posibilidad de haber sido víctima de un disparo, del uso del arma de fuego? ¿Por qué es lo que refieren los testigos cuando llaman al 911 y solicitan ayuda tanto de la policía como del servicio público de salud, del SAME, es que escucharon disparos? Y al muchacho lo ven tirado en el piso ensangrentado, incluso siendo atendido o cobijado por una chica. Entonces suponían que había sido víctima de un disparo. Claro. Y eso es lo que incluso en un momento creyó Crescenti cuando llegó al lugar. Cuando se lo traslada y le realizan las primeras atenciones en el hospital Fernández, ahí empiezan a descartar. Hacen análisis, hacen un encefalograma y ahí determinan que no, que herida de arma de fuego no hay, pero sí hay contusiones y golpes muy importantes. ¿Vos sabés que cuando llegué temprano al canal veía a la policía científica analizando unas piedras muy grandes que había en el lugar? De hecho habían hecho un cerco, pensándose que también podría haber utilizado este grupo algún tipo de elemento. Una fuente por ahora me dice que se integran más en pensar que pudo haber sido esto. Había una presencia de un arma de fuego, alguien tiró, de hecho hay dos vainas hervidas en el lugar que fueron recogidas por la policía científica. O sea que alguien desde un auto o desde abajo de un auto, alguien tiró, disparó y que por ahí haya recibido un golpe con un objeto contundente compatible con el culatazo de un arma. Vos sabés que está detectado el auto que se utilizó para el ataque, lo vimos ahí, lo habían registrado. Cómo hicieron un testigo, pasó el número de la patente. Entiendo yo que es de gran importancia los testimonios de la gente que estaba ahí en ese momento, hora de salida, ya de madrugada, cerca de la mañana. En realidad donde se produce este hecho que sorprende por la violencia, por la violencia y porque hay una persona que horas después aparece también con una herida de bala y nos enteramos que es en el mismo lugar. Y que las dos personas que están siendo asistidas en este momento viven a tan solo cinco cuadras de distancia. Por lo tanto todo hace pensar que esta gente se conocía, por lo menos en un principio no surgió ese dato, pero la pista del conflicto de los dealers es probable. Por eso te digo que puede cambiar cuál es la situación de este chico que ahora está siendo atendido en el hospital Fernández. Porque la información fue corriendo, los hechos se fueron sumando, apareció el herido de bala del hospital Belgrano en San Martín, que ese sí va a quedar detenido después de que sea atendido. De hecho le realizaron una intervención, si bien tuvo orificio de entrada y salida, su pronóstico, salvo que tenga alguna complicación, esperemos que no, no es crítico, pero por eso están viendo cuál es la historia completa cuando terminen de armar el rompecabezas. A este muchacho, mientras tanto que lo van atendiendo, al menor, me refiero, del hospital Fernández, bueno, ante la presencia de testigos, esto lo aclaro, en la parte policial, le encuentran una serie de elementos que son los que en parte referías recién. La cifra que a mí me dice la fuente policial es un poquito mayor de lo que decía Nahuel, 20, 30 mil pesos, son 50 mil pesos. El cogollo de marihuana envuelto en un billete de mil, expliquemos a la gente que no tiene que estar familiarizada, es el fruto que es de lo cual después se desintegra, se desarma, se pica y es lo que se comercializa. Y también le encuentran estas bolsitas de polvo rosa, mal llamada cocaína rosa. Con todos estos elementos, yo pienso como vos, Pablo, la verdad en esto coincido hasta en los silencios, que es al final del día. O sea, él puede por la cantidad tal vez esgrimir una situación de consumo personal, pero encontrarle todo ese dinero, toda esa cantidad de drogas sin consumir, ya en el final del día y no en el principio, me da más para otra cosa. Mira, no sé de qué valores estamos hablando en materia de este tipo de drogas, pero si son 50 mil pesos que hay, no es difícil hacer la cuenta, que por lo menos 4 o 5, ponés 10 mil pesos, no tengo idea cuánto puede llegar a costar las dosis que vimos allí, porque también no es lo mismo una dosis más grande que una dosis más chica, pero si tenía 50 mil pesos, esos 50 mil pesos no los hizo laburando esa noche como barman. Acá el dato es, y en esto creo que una vez más tiene una buena mirada en el análisis el amigo Fito Baqué, que es que esto va a ocurrir cada vez más seguido, porque creo que se van a empezar a convertir muchos sectores, porque así como la pelota va al jugador, a veces, bueno, también algunas conductas ilícitas van a donde hay dinero. Entonces, creo que en boliches y en calles de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto era infrecuente, la verdad que a plena luz del día, o casi amaneciendo a los tiros, en plena avenida Juan B. Justo, no era un panorama habitual, y creo que esto va a ocurrir más seguido. ¿Cuál es la diferencia? Lo decía Fito recién. Un tipo que tiene 3 o 4 bolsitas que puede decir que es para consumo personal, y alguien que es casado infragante cuando está vendiendo. ¿Qué diferencia jurídica existe ahí, en este asunto? Bueno, la tenencia es con fines de comercialización. Esa es la calificación y la definición que ha dado el legislador. Es decir, ¿yo puedo tener un gramo, Pablo? Y si lo tengo para vender, la pena mínima es de 4 años. ¿Y cómo comprueban que lo tenés para vender? Intención, por ejemplo, si hay comprador previo, si hay un testigo que dice, si te encuentran dinero fraccionado. Hay un montón de indicios. De indicios que te van demostrando. Muy bien. Por ejemplo, yo tengo un almacén, y entra y sale gente en 2 segundos, y sale sin nada. Y sale sin bolsita de pan. Y cuando allanan en mi almacén, tengo 3 bolsitas, o 3 papelitos, dice este señor. Entonces, siempre es como toda prueba de lo que no se puede probar, por ejemplo, en el abuso, es todas las circunstancias que rodean al caso. Mientras que nos necesite acordar, fueron los alegatos hoy del caso Alperovich. Vamos a hablar, vamos a meternos seguramente con eso, porque insiste el fiscal. Todavía no está el pedido de pena de la querella. El fiscal sí pidió, ¿no? No sé el fiscal todavía, Pablo. El fiscal anunció una serie de hechos, y me dicen que Alperovich también se pudo llorar, en medio de una audiencia que, imaginate, es clave, porque es ya la de los alegatos, y se acerca. La obra de la verdad, ¿qué decidirá Ramos Padilla en este asunto? Disculpen que cruzamos los temas, pero me sacaste el tema del abuso, y también lo de Juan D'Artés, que vamos a trabajar. Y además, vamos a trabajar un hecho realmente increíble que sucedió en Santiago del Estero, en un ratito nomás, respecto a una hija que denuncia a su padre y a su tío de hace 10 años por abuso sexual, y finalmente todavía siguen en libertad. Y seguimos con este caso, lo mataron camino a la facultad. Una situación dramática, y con una imagen que claramente sirve a la justicia. Esta es la del chico. Cuando estaba en la universidad, él salió a rendir un examen y lo mataron. Y esta es la imagen que te quería mostrar. Porque acá se detectan a las dos personas que habrían asesinado a este joven estudiante que salía de su domicilio en Quilmes, hacia la facultad para rendir un examen, y Bobby fue atacado, por lo menos con un objeto contundente. Sí, se trata de Carlos Enrique Sánchez Paredes. A ver, los que tenemos algunos años, Pablo, sabemos que la vida es injusta, ¿no? Sí. Pero qué injusta es, algunas veces más que otras. Porque este chico, un chico de bien, recién lo veíamos en un videíto, haciendo un esfuerzo descomunal, viniendo a una familia humilde, para abrirse paso en la vida, estudiar. En el video que lo veíamos hace un rato, que estaba con un delantalcito, ¿sabés qué estaba explicando ahí? Un dispositivo que generaron entre varios chicos estudiantes de ingenierías y a veces de otras carreras, un proyecto interdisciplinario para ayudar a personas ciegas. ¡Qué bárbaro! Y él en ese video estaba explicando lo que desarrollaban como estudiantes ahí, con toda su humildad, con todo su empuje, con su juventud, con su delantal, con su gana de abrirse paso en la vida, y estos atorrantes le quitan la vida, y además lo tiene que encontrar su madre. Que todo el tiempo, como hacemos muchos papás con los hijos cuando van a estudiar, nos vamos mensajeando, che, decime por dónde estás, te subiste, ya estás en el colectivo, y no contestaba, no contestaba, salió a buscarlo y lo encontró tirado. Sé, Fito, que este caso te movilizó y mucho, hiciste contacto con la familia. Sí, me comprenden las generales de la ley, vos sabés que yo siempre digo que de casos que conozco en la tele no tomo ni trabajo por respeto, este caso es al revés, primero lo conocí como abogado, y ahora lo puedo hablar acá con ustedes, estuve ayer en la casa. Pablo, 31 años de abogado tengo, debe estar entre los 3 o 4 casos que más me han conmovido. Qué bárbaro. Se me eriza la piel, estuve en esa casa. ¿Puiste hablar con la mamá? Sí, con toda la mamá, las dos hermanas, el padre, todos destrozados, Pablo, pero, primero, una familia humilde, que se había ido hace muchos años de la Villa 31, se habían ido a vivir ahí, habían encontrado la paz. Esto es Bernal. Esto es Bernal. Habían encontrado la paz hace 16 años aproximadamente, porque dice que la Villa era una locura, todo el día música, que, mirá, me dijeron, es más, Pablo, que hace 16 años que había droga, pero que le empezaron a dar droga a los chicos. Mirá. Entonces, cuando la hermana lo encontró a Carlos, con 8 años, con un paquete de droga, decidieron irse. Ah, mirá. Me lo contaron ayer. Eso fue la historia, es la historia de vida de Carlos. La historia de vida de Carlos. Se van ahí, la madre, escuchá, reponiéndose de un ACV, cuida a una persona acá en Palermo, es enfermera. La hermana de otro ACV, que va a salir ahora Elizabeth con nosotros, a contarnos la historia de su hermano, un ACV reponiéndose. Enfermera. La propia hermana, Elizabeth, la que va a hablar ahora con nosotros. Sí, la que va reponiéndose. La madre también. El padre guitarrista da clases de canto y toca en las bandas de cumbia cuando falta uno. Y la otra hermana, recibida, ahora le vamos a preguntar, en qué universidad, todos trabajadores. Carlos trabajaba en la municipalidad de La Plata. Y además iba a la universidad en La Plata. Y ese día salió a las 6 de la mañana. Y más de una vez, llegaba a las 8 o 9 de la noche. La Argentina que duele, Pablo, cuando esta es la Argentina que duele. Porque no hay planes, no hay nada. Es gente que sale a laburar, a pelearla. Que quiere evolucionar en la vida, que busca un lugar mejor, que trata de vivir una vida mejor. Y de pronto se encuentra con dos asesinos que para sacarle, ¿qué le pueden sacar a un pibe de 22 años? Que le llevaron y le pegaron de atrás con un palo varios golpes en la cabeza. Por eso vamos a pedir perpetua, Pablo, para estos dos asesinos inmundos. Porque, viste, uno quiere escalar siempre en los calificativos, pero tiene que parar. Es asesino inmundo. Sí, sí, que no son de este mundo. No son de este mundo. La verdad que están matando a gente por la espalda de esa manera. Estos dos individuos que vimos, que estamos viendo en exclusivo. Están individualizados, Pablo. ¿Están individualizados? ¿Todavía no han sido atrapados? No, porque obviamente están en plena fuga, pero la policía está haciendo muy buen trabajo. Te lo digo, mañana vamos a ir con la familia, porque hoy no podía, estaba devastada, a presentarnos con la fiscal. Muy bien. Igual ya tenemos bastante información. Le han dado ahí allanamiento. Lo están buscando y se habla que son dos hermanos. Los asesinos. Sí. Dos hermanos asesinos. Uno con antecedentes penales. Otra vez. Esto se lo está enterando la familia ahora porque no lo sabe. Con antecedentes penales que habría salido hace poco de la prisión. Y que habían tenido problemas a la noche con otra persona en esa madrugada que por eso los reconoce como estaba metido. Mirá vos. A ver, estamos con Elizabeth. Está en contacto con nosotros para hablar con Fito. Elizabeth, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Elizabeth? Hola, Eli. Te saludo a Fito. Te mando un abrazo enorme. Gracias, don Fito. Muchas gracias por ti. Elizabeth, la verdad que lamentamos todo lo que están pasando ustedes. ¿Cómo se enteraron de esta situación? ¿No llegaban, no contactaban con tu mamá con el teléfono y entonces salieron a buscarlo? Sí, mi mamá solo se iba a dejarlo. Mi mamá esperaba el mes de ese nivel y no llegaba. Ella ya lo había visto en irse y no hablar la esquina. Y como vio dos chicos morriendo, como que el ritmo adentro de ella, como ya dice, por eso mi madre, se le puso intranquilo. Claro. Y nada, esperó el mensaje que donde llegó. Ella también le mandó un mensaje a él para que él le instruya rápido porque él jamás le dejaba esperando a mi mamá un mensaje. Siempre le contestaba inmediatamente. Ahí sospecharon que algo estaba pasando. Y ahí sospechó mi mamá que algo podía estar pasando. Lo llamó por teléfono, tampoco contestó y luego de eso decidió seguir el mismo recorrido que ella había visto, que él había tomado. Y cuando lo vio a la esquina, lo encontró tendido en el piso boca abajo con la cabeza abierta. Pablo, la madre. Elí. Corrió desesperada, sin calza. Tocó la puerta, gritó. Hizo sonar tan fuerte la reja que yo pensé que nos estaban entrando a robar. Elí, quería contar que tu mamá, me contaron ayer, que lo quiso acompañar a la parada y él le dijo, no, mamá, hace frío, quédate adentro. Sí, él le dijo eso. Que se quede adentro, que no salga. Que se quede adentro, que él se arreglaba solo. Bueno, contanos, Elí, a quién mataron estos dos asesinos inmundos. ¿Cómo era tu hermano? ¿Quién era tu hermano? Mataron al amor de mi vida. Mi hermano no era todo, tanto para mi mamá como para nosotras. Mi hermano era una persona muy activa. Desde temprano se levantaba y se ponía a hacer cosas. Ayudaba a mi mamá un montón. Trabajaba. Y aparte de trabajar en mi institución, él hacía changas. Los fines de semana o los días de semana que tuviera libres en las changas, reparaba todo tipo de cosas electrónicas. Todo lo que le traían él lo resolvía y lo reparaba. Televisores, computadoras. Tenía un taller en la casa, Pablo. Tenía un taller, sí, sí. Pienso cuántas vidas valiosas se están llevando los asesinos, delincuentes, que por dos mangos te sacan la vida. Al chico, y cómo arruina a la familia, ¿no? A toda la familia. Porque cómo se recompone esta familia de esto. Mirá, te cuento otra cosa que Eli me lo contó ayer. Cada vez que jugaba a Argentina, todos se ponían la camiseta argentina y se acomodaban en el sillón a verlo. ¿Fue así, Eli? Sí. Y yo, todos días, como que, el día del asesinato no pude llorar. Y en el velorio tampoco estaba pudiendo llorar. Yo era un rojo en el entierro. Y después, cuando empezó el himno, cuando empezó el partidismo, ahí no podía aguantar. Y yo era como loca hasta que llegué en el hotel y me encontraron llorando. No podía dar vuelta al televisor para mirar el surtido porque me faltaba él. Es tremendo. Eso es, Pablo, lo que pasa. Es dramático. Es el día a día. No, pero además... Yo, mirá, te voy a contar algo que de casualidad tenía un rosario que había hecho en Bendecir en Catamarca. Sí. Y de casualidad lo tenía, ¿eh? No sé por qué lo había agarrado ayer cuando salí de casa. Y se lo di a la madre y le dije, no te va a devolver tu hijo, pero ojalá te pueda dar la paz que vas a necesitar. Porque es una familia destrozada, Pablo. Te digo, estoy... No, no es tremendo. ...quebrado de verdad. Y te digo más. Sí. Voy a pedir una recompensa para encontrar a estos dos asesinos inmundos que no tengo dudas que el Ministerio la va a poner. Pero si no lo pone o tarda por la burocracia y a Pablo, hablé con cuatro empresarios amigos y vamos a poner dos millones de pesos nosotros para que los busquen y lo encuentren. Sé que la policía está buscándolo. Sí, sí, sí. Están identificados. Están identificados y lo van a encontrar. Pero para acelerar, porque esta familia tampoco tiene paz, Pablo, hoy, porque ellos viven cerca de donde viven los asesinos. Claro, claro, claro. Entonces, y tienen, por supuesto, temor. Es así, Eli. Sí. Sí, acá estoy. Bien, Eli. Te agradezco este contacto y vamos a estar permanentemente siguiendo el caso porque queremos justicia. Es por tu hermano. Así que estamos también en contacto directo también con Fito permanentemente que sabemos este es un tema como decía él que apareció primero. Él lo fue a buscar porque también, o sea, nosotros cuando vemos algunas injusticias a veces salimos a tratar de hablar con la gente y en este caso, bueno, él se ha convertido en el abogado de ustedes y vamos a respaldar toda esta investigación para dar finalmente con los asesinos de tu hermano, un chico con un futuro enorme. Ejemplar, Pablo. Y me preocupa además por supuesto de este caso es toda la gente que tiene que salir de madrugada de los barrios a trabajar en el que se encuentra con estos tipos que finalmente te pueden sacar la vida. Gracias, Eli. Gracias a ustedes, chicos. Te mando un beso y un abrazo enorme a tu mamá, a tu hermana, a toda la familia. Un abrazo a tu papá, Eli. Gracias, doctor. Después te llamo. Gracias, doctor. Urgente. Otra vez una batalla acampada en una escuela. En este caso ahí tenemos las imágenes. Una feroz golpiza. Venimos de casos de chicos que apulguran a otros. Y acá una disputa que queda registrada. Le dieron un martillazo en la cabeza uno de ellos. Está Javier Mozo en vivo desde el colegio. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Estamos en la plaza central de aquí de Lomas de Zamora. A mis espaldas la municipalidad, efectivos de la policía de la provincia. Tal vez hubiese un poco más de efectivos aquí en la plaza en los momentos más cruciales. ¿Qué sé yo? Al mediodía. De hecho, el video que ustedes están pasando ocurrió la semana pasada en horario de almuerzo cuando los chicos salen a comer. Porque salen a comer de esta escuela que es la Bartolomé Mitre. De esta escuela son los chicos agresores. Y a la vuelta está la escuela técnica número uno también de aquí que son los chicos agredidos. Son dos hermanos de 13, 15 años Steven, Christopher que el más chico Steven fue a defender a su hermano cuando le estaban golpeando producto de que el día anterior le habían querido robar el simblar. No pudieron, al parecer se quedaron con las ganas los agresores. Entonces van el viernes, o sea, la semana pasada por el hecho en sí. Cuando se los encuentran acá comienzan las agresiones, le pegan un martillazo a uno de ellos, al de 13 años, a Steven que mirá, creo, creo que vamos a tener una buena noticia. Hasta hace un rato su estado de salud era muy complicado, muy complicado, pero estamos acá con Antonio y con Jessica, son prima de los chicos y tío de los chicos, que me acaban de decir que al parecer hay una muy buena noticia y eso lo vamos a dar y lo vamos a conocer en este preciso momento. Las caras son diferentes Jessica, las caras son diferentes a las de hace un rato. A ver, decime, contame vos. Bueno, la buena noticia es que por suerte le pudieron sacar el respirador, por ahora está respirando por sus propios medios, Steven, así que es una notable mejoría porque ayer estábamos en un panorama mucho más complicado por el tema de una infección y que tuvieron que hacer una nueva intervención en donde le sacaron nuevamente un pedacito de cráneo. Hoy me acaba de avisar mi tío que por suerte hoy ya está pudiendo respirar por sus propios medios por ahora. Un notición, un notición porque cambia el semblante, cambian las caras, si bien los carteles están, chicos, todos piden justicia por los hermanos Monzón que son los atacados, se sabe hasta hace algún rato hay un detenido menor de edad, un detenido menor de edad, se busca a otro más, hay gente amenazada, hay chicos amenazados que estuvieron filmando el video, chicos que filmaron el video que fueron amenazados por compañeros de al menos el que está detenido y el que está siendo buscado por la policía. la verdad que Javi, nos mandaste una publicación que está puesta en pantalla en estos momentos por eso te interrumpo que es la de los dos atacantes entiendo que ahí están las imágenes de los dos atacantes que están evidentemente subidos por los amigos detenido a ver decime exacto hay uno que está detenido Pablo hay uno que está detenido y el otro que está siendo buscado por la policía hasta el momento habría cambiado la carátula la carátula era riña o algo muy similar ahí está fito como para poder esclarecer algo de mis ceros conocimientos y lesiones leves bueno al parecer hay un detenido que es uno de ellos que obviamente es menor de edad que como decíamos estudia en este colegio y que la verdad que ustedes a pesar de esta buena noticia que acabas de dar Jesse y Antonio no salen del asombro de lo ocurrido la semana pasada no fue una cosa que nosotros todavía no podemos entender como puede haber una ser tan salvaje así de pegarle con una cosa así en la cabeza a un nene de 13 años para sacarle un celular yo no no me entra en la cabeza el municipio el frente sin seguridad sin nada los chicos acá que vienen a comer todos los días porque vos te venís al mediodía acá están los chicos sentados jugando a la pelota comiendo acá y que vengan dos solamente que que estaban comiendo sentados y vienen a agredirlos así de esa manera mi sobrino ahora ahora nos dijeron que está estable pero no sabemos qué mejoría puede qué puede pasar para la noche o sea en este momento claro el tema son las secuelas también chicos los están escuchando jessy los está escuchando antonio para interactuar si quiere primero que nada una alegría que esté un poco mejor el nene y te pregunto esta situación ya se venía reiterando en este lugar a las afueras del colegio a la hora del almuerzo según nos cuentan los compañeros sí es algo de todos los días que todos los alumnos de la escuela técnica a la que van mis primos lo padecen por los chicos de esta escuela a la media 7 una mamá nos estaba comentando que incluso a su hijo le robaron las cosas y las recuperó por las directoras y la directora no le dijo ni quién fue quién le dio las cosas o sea ahora Jessica encubrir ese robo una locura nos estás explicando que lamentablemente es muy frecuente esto ahora no es cualquier lugar es el centro de Lomas yo como conozco ahí tengo amigos está el municipio la sede municipal con lo cual ya por eso tendría que haber bastante presencia policial y después lo otro le pongo no hay un corredor seguro como hay en muchos lugares que ponen por ahí personal policial o cuasi policial para justamente cuidar a los chicos de los imprecis de la plaza municipal nadie intervino no hay nada en ese horario ahí los únicos que intervinieron fueron los compañeros mismos de mis primos ellos fueron quienes pararon la agresión y quienes se involucraron y nada los terminaron parando y recuperaron el celular de mi primo que le habían robado y recuperaron uno de los martillos que lo tiene la policía y ese martillo que llama tanto la atención ¿de dónde lo pueden haber obtenido? a ver yo no sé porque no lo vemos en proporción parece lo de los colectivos claro parece lo de los colectivos pero los de que te piden cuando hay algún y fueron dos martillos ¿dos? no uno solo fueron dos además sí eso me lo confirmó mi tía son de hierro macizo sí sí te matan claro y es que justamente eso o sea además el salvajismo fue premeditarlo porque no cualquier pibe te lleva martillo en la mochila ahí está estamos viendo en pantalla los martillos gracias a los chicos de la producción que no se puede naturalizar que aparte en uno de sus extremos tiene perdón Jessica que te interrumpa porque lo estamos describiendo para que la gente lo entienda tiene una punta que debe haber sido la parte del elemento que le generó la mayor lesión son de los que se pueden encontrar entiendo en el transporte público por lo menos antes era así cuando tenés que romper con eso en caso de volcar el colectivo el micro tenés que romper un vidrio estamos hablando de ese tipo de martillo sí de ese tipo uff ya me libre entonces se lo habrán robado seguramente de algunos colectivos a los dos martillos y por eso es que estamos tratando de que se difunda todo por el tema de que no se puede naturalizar ni quedar impune algo así porque gracias a Dios hoy mi primo tuvo una leve mejoría pero y si los compañeros no intervenían que lo iban a matar a él a mi otro primo acá como si nada enfrente de la municipalidad qué locura no no y además es un cuadro digámosle a la gente que digamos ahora por suerte nos llega al alivio gracias a Jessica y Antonio que nos lo comparten que tuvo una mejoría mientras vamos tratando de recuperar el retorno pero en algún momento estuvo complicado porque en el medio de estar en un hospital siendo atendido Pablo tuvo que ser trasladado a otro porque justamente es de alta complejidad y su estado se agravó con lo cual es un aunque hay buenas noticias ahora es para seguir de cerca a ver la evolución de uno de los dos hermanos me llama la atención el lugar que nadie haya intervenido que los mayores o los adultos no se involucren también y fijate Javi perdoname esto está pasando en Lomas de Zamora perdón está pasando en Lomas de Zamora y estás en la plaza central de Lomas de Zamora pero en las últimas horas en las últimas horas delincuentes atacaron al secretario de seguridad del municipio es decir claro si atacaron al principal responsable de la seguridad del municipio que le queda al resto de los habitantes de allí Lomas tiene algo que es una tradición todos los años que hacen una procesión para reyes y los reyes magos terminan pasando y terminan ahí es un lugar que es neurálgico en Lomas de Zamora llama la atención que ahí no haya habido intervención para parar la pelea que cuiden a los pibes que son víctimas de los ataques y que no haya habido adultos también che que se involucren un poco intervengan claro Javi volvemos enseguida ante más información y esperemos que con más noticias de la mejoría de salud del chico si cerra vos dale no simplemente bueno ahí se ve arriba se ven cámaras de seguridad porque las cámaras que primero trascendieron tienen que ver con eso con esas cámaras de seguridad en la plaza uno ve es una plaza muy grande ustedes daban cuenta en la plaza hay la gente que vive acá en Lomas de Zamora tiene como una especie de aplicación hacen sonar la aplicación cuando ocurre algo debería haber sonado una alarma bueno la alarma sonó me decían antes y nadie vino la ambulancia tardó 20 minutos el hecho ocurrió a unos 60 70 metros al fondo casi cercano a la avenida Hipólito Yrigoyen o sea era un lugar muy muy céntrico de muchísimo movimiento y más precisamente en un horario donde hay muchísima muchísima gente muchos chicos que salen de las escuelas a comer pero bueno se ve que las autoridades no han tenido presente muchas cosas Bogani cayó la entregadora te lo decíamos en el momento que le habían entrado al domicilio en un verdadero robo millonario al diseñador y este es el operativo en donde termina cayendo una de las empleadas domésticas de Gino Bogani que está señalada como la persona que finalmente entregó las llaves para que puedan ingresar al domicilio Bobby si los allanamientos tuvieron lugar el fin de semana fueron varios se dividieron entre las zonas de Avellaneda y Seiza concretamente Tristán Suárez y Doc Sud allí concurrieron fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires y también de la DDI de estos dos departamentos que mencionamos y cayó una ex empleada ¿te acordás que cuando el episodio se dio a conocer ocurrió el 6 de mayo en realidad se conoció unos días después decíamos que la principal hipótesis tenía que ver con gente del círculo cercano que estuviera o hubiera trabajado en la casa de Gino Bogani donde también está su atelier su lugar de diseño de moda que es por donde habían ingresado entraron por la parte del frente que es donde está el local y desde allí accedieron a la casa siempre estuvo en el ojo de los investigadores alguien que hubiera tenido acceso a esta casa y así lo fue una ex empleada que parece que ofició el rol de cumplir como entregadora facilitadora de la llave y luego una banda dedicada a los escruches en realidad mixta porque los escruches es cuando no hay nadie en una habitación o en una casa en este caso recordemos que el propio Gino Bogani pobre estaba dentro de la vivienda y se encontró con al menos tres delincuentes en el medio de la noche fueron cinco allanamientos en donde se encontraron 5200 dólares 654 mil pesos ropa con la inscripción de Gino Bogani y también entiendo yo que algunos de los elementos vos acordate que le habían robado como 60 relojes de alta gama coleccionaba Gino Bogani y se los llevaron todos es decir que parte del botín fue encontrado en los domicilios en estos cinco allanamientos la empleada doméstica habría entregado la llave la copia por lo menos de estas llaves que han permitido ingresar sin demasiada dificultad al domicilio de Gino Bogani a ver estamos con Diego de Nicolás en vivo vamos con más información urgente relacionada con el tema Diego de Nicolás contame que pasa en vivo tras la caída de la ola de robo a Gino Bogani si vamos a recorrer este lugar donde cometieron estos delincuentes este atraco en esa madrugada esta es la calle Rodríguez Peña este es el barrio de Recoleta y obviamente un lugar super transitado pero claro a la noche a veces se convierte en un lugar donde los delincuentes pueden actuar pero en esta zona también sobre todo en las esquinas hay buena disposición de cámaras de seguridad de la ciudad y también de muchos locales esto podría haber ayudado a los investigadores a poder avanzar en tratar de determinar algunos movimientos como así también la investigación formó parte de las personas que durante los últimos tiempos se habían relacionado con Gino Bogani y este es el local un local que es a la calle donde si bien no hay una entrada y salida de público habitual por las características del negocio es un local donde se pueden ver algunas de las prendas que habitualmente confecciona diseña vende también este diseñador de elite nacido en Italia pero que desde hace tantas décadas vive en la Argentina así que bueno la investigación ahora apunta directamente a esta mujer a gente de su familia y también para tratar de llegar a todos los elementos de la banda pero atención Pablo con esto va a ser muy importante que Gino Bogani ahora se presente nuevamente ante la justicia para hacer un reconocimiento de cada uno de los elementos que fueron secuestrados durante el allanamiento muy bien y posiblemente vaya a recuperarlos algunos los 60 relojes no aparecieron no esos no aparecieron y habrá que revisar en el inventario de lo encontrado de lo secuestrado si solo hay elementos que corresponden a este ilícito o hay algunos que puedan ser de algún otro ¿por qué lo digo? por el detalle porque algunos si se corresponden con lo que había trascendido en aquel momento vos dabas cuenta del dinero 5200 dólares 654 mil pesos pero también hay 3 tablets 6 celulares un televisor algunos pueden ser a ver elementos que no sean fruto del ilícito sino de aquellas mal llamadas herramientas con las que los delincuentes por ahí trabajan y se van comunicando para cometer los hechos por eso los celulares tal vez hay un televisor hay kits de herramientas que son los que a veces se utilizan para ingresar claro ahora acá no tuvieron que usar nada de todo eso porque con la llave directamente entraron llave en mano acá llave en mano y es ese precisamente el rol que cumplió esta mujer detenida el día sábado concretamente cuánto me hace acordar el robo al chef ¿no? a Martitegui 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 que también no sé si un empleado un trabajador infiel sabía dónde estaba el dinero en un saco creo y finalmente se ha llevado los empleados infieles son posiblemente los más peligrosos de todos ¿no? sí a ver acá nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario también tenemos el antecedente ¿no? del caso de Vicente López de Vicente López de ¿cómo se llama? ninfa sí que tuvo mucho tiempo detenida acusada de un delito incluso peor ¿no? un homicidio y donde sí hubo una empleada infiel ahora recuerdo es en el crimen del country donde hay una empleada por lo menos según la justicia es la empleada del último mes la que finalmente termina matando a Wolfensoff es clave lo que nos aporta Diego Nicolás desde el lugar ¿no? este trámite por el que va a tener que pasar Gino Bugani recordemos que incluso de lo poquito que se lo ha visto publicamente en el último tiempo después del robo porque quedó muy deprimido muy afectado por la situación nosotros mismos aquí lo tuvimos en vivo un día que fue a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para ser distinguido y allí rompió el silencio y habló con Javier Mosso pero Diego nos dice va a ser clave que vaya y reconozca ¿por qué? porque hay vestidos pero hay que ver qué tipo de vestidos son los que encontraron o sea hay vestidos en la casa de los delincuentes claro pero si vos sos alguien que por ahí estás queriendo encubrir va a decir no me lo regaló el señor en la época que trabajé para él entonces va a ser clave que vaya y reconozca Gino Bogani a ver si es en efecto algún vestido que alguna vez le pudo haber regalado a su empleada o ex empleada o si son algunos de los que en esta última tanda le robaron cuando fue el hecho ¿él vende al público allí en este domicilio donde vos estás Diego? porque vemos esta vidriera que está bien puesta ¿tiene acceso al público este lugar? ¿o es solo un... la vidriera? sí, el lugar el lugar tiene acceso al público porque tiene una reja y una puerta pero a este nivel Pablo no es que alguien va a entrar directamente a ver si le gusta un vestido no, esto se impacta más con entrevistas con un público ya más de años es una especie de relación persona a persona porque no es un local cualquiera donde uno vaya a comprar algo porque le gustó en la vidriera recordemos también en el allanamiento no menor encontraron un arma un arma de fuego una pistola Versa calibre 380 con... estaba con documentación hay que decirlo pero encontraron también allí algún arma el episodio Gino Bugani como suelen ser las características de hechos similares los que son de la modalidad delictiva del escruche suelen ser sin violencia porque en general se realizan con las viviendas deshabitadas en este caso lo encontraron a él durmiendo lo redujeron o en realidad ya estaba dormido le prometieron que si se quedaba tranquilo no iban a tener que ejercer violencia y de hecho no la ejercieron atención con esta información de último último momento este hombre el actor Juan D'Artes fue condenado en Brasil a seis años de prisión por abuso sexual contra Telma Fardín cuántos años luchó esta chica por lo menos ha sido este hombre condenado en la República Hermana de Brasil seis años de prisión por estupro en realidad es por estupro se había había revocado la justicia del fallo de primera instancia y finalmente declaró culpable al actor Juan D'Artes quien se había aprofugado al Brasil en medio de un verdadero escándalo porque recuerden ustedes Telma Fardín habló directamente de que había sido él quien le había intentado atacar abusar en un hotel durante una gira el propio Mauro Viales se presentó ante Juan D'Artes cuando todavía se encontraba en Buenos Aires le hizo una entrevista impactante lo recuerdo porque el propio Juan D'Artes daba algunos detalles que terminaron complicándolo y mucho lo cierto es que fue la justicia de Brasil la que termina condenándolo si el delito es estupro recordemos porque Telma Fardín en esa época era menor se encontraba de gira por Nicaragua concretamente en donde refiere el episodio del abuso fue como parte de la gira de Patito Feo que era un producto televisivo muy muy exitoso también tuvo su versión musical teatral y bueno ahora se conoce esta noticia que va a desencadenar llama la atención pero esto es un sistema judicial distinto al de Argentina que la condena es a seis años pero el régimen va a ser abierto llamativo eso es llamativo y es una experiencia si se quiere infrecuente en Argentina o sea tiene que ir a dormir a la prisión pero durante el día puede salir exacto como lo acabas de describir ahora en un rato ojo vamos a conocer más detalles porque hay convocado una conferencia de prensa en donde va a estar la propia Telma Fardín su abogada y la gente de Amnistía con sede en Argentina Amnistía Internacional con sede en Argentina que siempre acompañó y patrocinó además con lo que hubo que armar que fue todo un andamiaje internacional para este proceso porque fíjate vos lo que sucede primero es una víctima y un presunto victimario argentinos de un delito cometido en Nicaragua con el acusado ahora viviendo en Brasil o sea se necesitó realmente la colaboración de un ámbito como Amnistía Internacional para poder unir y todo esto y además el paso del tiempo si y igualmente D'Arte se va a Brasil porque no hay extradición con la Argentina bueno quizás no se lo haya visto venir un caso que dividió aguas hay que decirlo porque así como muchos sectores sin esperar a que los tiempos de la justicia son largos y este no es el último y definitivo tampoco así como hubo sectores que celebraron el fallo de primera instancia que lo había beneficiado de Artés y demonizaron la figura de Telma Farrín ahora también tenemos un poco del otro ahora fíjate Bobby el tribunal de San Pablo lo que cuenta la abogada habla del delito de estupro pero este delito de estupro en Brasil es el homólogo o lo mismo que la violación en nuestro país la justicia lo llama estupro pero para que quede claro acá no es porque acá en estupro es una relación cuando nosotros decimos estupro es una relación entre un mayor y un menor de edad acá se habla de violación acá no hay una relación es un abuso sexual que fue lo que denunció Telma Farrín y que finalmente le está dando la derecha el tribunal de San Pablo seamos claros honestos cuando una de las dos partes hay la intervención de un menor o sea la víctima quien denuncia el delito es un menor ni siquiera sirve el argumento tantas veces dado de un presunto consentimiento porque no corre el consentimiento para víctimas menores de edad ella era muy chiquita sí, sí, sí claro tenía 15 años todo ese grupo que actuaba allí eran todos adolescentes o pre-adolescentes y este es el lugar este es el lugar donde D'Artés va a tener un régimen semiabierto de detención va evidentemente a tener que dormir en la penitenciaría fíjate que el propio cartel lo reza anexo semiabierto semiabierto va a dormir en la penitenciaría y va a poder salir durante el día no entendemos muy bien cuál es el contexto de esta circunstancia que lo llevan a esta prisión en particular entiendo yo que es un pedido de los abogados de D'Artés no sé si habrán llegado a algún tipo de acuerdo lo cierto es que la condena en Brasil son 6 años de prisión por estupro lo homólogo a violación aquí en la Argentina Atención y más detalles respecto de esta historia papá mi abusador se trata de una chica de 22 años que desde hace 10 viene diciendo y contando que su padre y su tío la abusan pasaron muchos años para que recién la justicia termine de procesar en Santiago del Estero al padre de esta chica quiero presentarte primero un resumen de la historia de Ana y vas a conocer todos los detalles y las explicaciones de la defensa en realidad de los representantes de esta familia que viene pidiendo justicia respecto de por qué se tarda tanto tiempo por lo menos en Santiago del Estero para que la justicia tome la determinación del procesamiento escuchan Ana tiene 22 años y carga con una historia desgarradora abusada por su padre desde que tiene memoria se cansó de luchar inútilmente en la justicia ahora decide hacer público su calvario y deja al descubierto una red de complicidades en el poder que protege al principal acusado estoy muy cansada estoy cansada de esperar por qué el juez no hace nada por qué nadie hace nada qué está pasando con el poder judicial Ana pasó casi toda su adolescencia en los tribunales de Santiago del Este hace una década que denunció abusos y sus agresores todavía están libres un caso de violencia intrafamiliar que podría ocultar algo mucho más grave ¿cómo iniciaron los abusos sexuales con vos? ¿cómo te diste cuenta? yo creo que lo que ha sucedido con mi papá ocurre desde que tengo memoria cuando tenía aproximadamente 10 años creo o 9 empiezan los abusos por parte de mi tío político yo peleaba me resistía ahí es cuando llego a darme cuenta de que eso era abuso es decir que vos te das cuenta del abuso sexual de tu tío político y en ese tiempo te das cuenta que tu papá te estaba abusando también lo tenía tan normalizado que sinceramente no podría decirte recuerdo tal y tal cosa tan normal para mí como levantarse y lavarse los dientes y desayunar para vos esta historia de pesadilla comienza con un mensaje y un día ya antes de ir a Cicana estuve en inglés deja su notebook abierta y yo elijo en forma aleatoria unos mensajes y entro a uno donde la amiga en una discusión le dice que es lo que a mí se me graba cállate che violada por tu tío cuesta que Ana vuelve de inglés y le empiezo a preguntar no Ana le digo decime la verdad decime la verdad bueno sí porque el que me toca es mi tío Pablo yo no sé quién es el tío Pablo ¿por qué? porque yo me he separado con ellos tiene un año y medio le cuento a Raúl Amadei no que no puede ser voy a ir a hablar con Pablo bueno cuestión no para mí que la Ana Paula lo inventa me parece muy extraño y después hablás de ataques simultáneos es decir que te abusaban los dos sí yo he intentado pelear porque no quería ser abusada por mi tío y consideraba que lo que ocurría con mi papá era consensuado o sea yo no puedo recordar una edad pero hemos encontrado dibujos de jardín de infantes en donde dibujaba cosas que no debería dibujar una nena de tres años dibujabas un monigote con un pene directo sí la denuncia hago en 2014 en contra de Pablo González de lo que yo sabía en ese momento de lo que Ana me expresaba en ese momento que era que la toca que la pegaba que le había agarrado el puerto con entonces me presento como querellante y el progenitor no que no va a denunciar en el medio me hablaba una de las otras hermanas no para qué vas a denunciar yo también he sufrido tal o pues o sea bueno en fin naturalizando sí 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 los abusos ocurrían en la casa de mi abuela paterna y en la casa de mi bisabuela paterna los abusos en simultáneo se lo comento la primera en saberlo de mi boca es mi abuela paterna lo ha ignorado por completo como si no te creyó pero no hizo nada claro me ha dicho son cosas que pasan en la vida son cosas que les pasan a todos me ha costado mucho tiempo entenderlo de que realmente es un ciclo de abuso generacional ¿y después qué descubrí? mi muerte quizá no he estado por cumplir 15 años viene Ana y me dice mi papá me ha ofrecido un viaje a Disney porque yo le hacía la fiesta ah mira vemos que bien le digo rarísimo me parecía pero bueno pero más raro me parece cuando ella me dice pero le he dicho que no ¿cómo que no? porque yo no voy a dejar extorsionar con un viaje y si mamá porque él siempre sabía lo que Pablo me hacía ahí yo ya medio que me empezó a descomponer ¿cómo que tu papá sabía? sí porque además él también me ha hecho lo mismo ¿cuántos años tenías cuando te diste cuenta que eso que hacía tu papá no era lo normal? 14, 15 yo lo denuncio en 2017 ¿continuaban los abusos en ese momento? 14, 15 años sí sí por parte de mi papá sí ¿uviste a hablar de esto con él? me decía no sé ¿de qué estás hablando? no sé ¿te se han traído? no realmente yo creo que intentaban lavarme el cerebro de una forma impresionante y creo que ha funcionado por muchos años en marzo del 2017 ella cuenta que cuando Pablo la abusaba ella no quería entonces el padre molía pastillas le daba para que tome para que ella no haga problema ¿y ahí vos te acordaste de aquel lavaje de estómago cuando tenía apenas 4 años? exacto cuando ibas con él siempre te hacía dormir en su cama y te abusaba sexo sí eran abusos sexuales con exceso carnal eso sucedió con su progenitor pero después de la denuncia en contra de González o sea una vez denunciado González Pablo González seguían los abusos con exceso carnal en este caso empezaron con exceso carnal con su padre progenitor lo que sea a la edad de 14 14 años bueno la verdad es que en ese momento madre e hija y alguna amistad que habían acompañado hasta los estudios de América estaban emocionados porque podían haber pudieron hablar pudieron hablar públicamente y contar este verdadero calvario que lleva muchos años pero detrás de todo esto y de la historia de Ana nunca se entendía por qué no se llegaba a hacer justicia hasta que finalmente en una suerte de rastreo de árbol genealógico nos encontramos con que este hombre que está siendo acusado por el abuso sexual de su propia hija es sobrino de un intendente importante de Santiago del Estero que a la vez tiene a su ex pareja que es una trabajadora de la justicia querés saber toda esta trama mirá seguí mirando esta parte de la segunda parte del informe vos creés que el abuso sexual de tu hija por parte de su progenitor y de su tío político llamémosle así tiene que ver en realidad con algo mucho más grande están denunciados amigos es más un amigo de Raúl Amadei que se testigo de mi casamiento también tiene denuncia por abuso de su hijo por ejemplo es un grupo de gente que habría abusado de sus propios hijos sí y este caso es el emergente pero hay en la justicia otros casos hay varios hay varios donde se relacionan los personajes o por amistad o por sociedad en negocios o por el motivo que sea el mismo abogado defiende a todos estos abusadores y ninguno está detenido no todos representan a un mismo abogado se conocen entre sí y ninguno tiene problemas con la justicia más allá de tener que declarar y después no pasa nada incluso en el expediente de mi hija con acta de escribano está constatado de que el progenitor de ella bajaba de la web y es acreditado por su propia mujer que en ese momento era la novia que le reclamó porque tenía pornografía de niños ¿cómo continúa esto? ¿sabés vos como mamá escuchás a través de una cámara jefe pero la justicia finalmente no termina de resolver nunca? y no no hay infinidad de motivos aquí hay una protección básicamente política y judicial uno de los hoy procesados Raúl Alejandro Amadei progenitor de Ana Paula es sobrino de Tomás Amado Chamorro a su vez Tomás Amado Chamorro para que la gente entienda es intendente quinto mandato no uno quinto mandato de la localidad de Campogallo departamento alverdi hay alguien además que tiene algún vínculo con la justicia Tomás Amado Chamorro estaba casado con Sandra del Valle generoso camarista que pasó de la banca de la Cámara de Diputados a ser camarista tic camarista Sandra generoso tiene su hija que trabaja en el estudio del doctor Diego Leonardo Lindo el abogado el abogado de la mayoría de los casos de esta red que te hablaba la doctora Cury madre de Ana Paula honestamente lo que yo pienso es que es una jet de pedofilia y yo soy la punta de la historia yo no creo que no me crean creo que saben que si cae uno caen todos una denuncia escalofriante la que te hemos presentado estamos en contacto directo con Carolina Vargas que es la abogada de de Ana la persona que la joven de 22 años que denunció a su padre queremos aclarar que no pensamos que toda la justicia de Santiago del Estero tenga que ver con esto que se está investigando pero si que hay llamativos datos a la hora de revisar los diferentes casos que incluso han llegado aquí a América y que se encuentran todos con un mismo abogado y con las mismas dilaciones para hacer justicia que tal Carolina como estas bueno contame la repercusión que ha tenido este documento que hemos presentado que tal buenas tardes en primer lugar agradecerles y decirles que en Santiago del Estero están en primeros revolucionados y en segundo lugar agradecidos porque se está sacando a la luz las fallas que tiene el sistema judicial las fallas que bueno que hacen que estas personas estén libres recordemos que el poder Santiago del Estero es una de las pocas provincias del norte que ha avanzado en cuanto a lo que es juzgado de género defensoría de niños niñas y adolescentes pero existen jueces que están enquistados en el poder y tienen connivencia o lobby con ciertos abogados o estudios jurídicos que casualmente cuando interviene este estudio jurídico y intervienen determinados jueces los abusadores de cierto poder adquisitivo o vinculación política quedan libres vos te están libres procesados si vos sos abogada de la familia pero también trabajas en la justicia de Santiago del Estero yo trabajo en fiscalía de estado en fiscalía de estado en fiscalía de estado y aparte trabajo no tengo al no tener bloqueo de matrícula trabajo como abogada litigante claro esto perdóname que te pregunte esto pone pone en riesgo tu trabajo esta investigación esta denuncia y vos patrocinar a una hija y a una madre que están señalando semejante delito en el caso de Ana Paula si pone en riesgo pero básicamente tengo el número de expedientes de una denuncia iniciada por un cliente del doctor Diego Lindow donde me acusa de incumplimiento de los deberes funcionario público porque yo hago en un video una manifestación de la de la mora judicial de hechos que se suscitan cuando interviene el determinado juez que es el doctor Darío Larcón que en el caso puntual que nos que nos trata de Ana Paula este el doctor Darío Larcón se había apartado de la causa de Ana Paula Curi no tenía por qué volver y el doctor Lindow quiere la eximisión de los acusados en el turno del doctor Larcón y el doctor Larcón se lo otorga eximisión de prisión en la que no tuvimos acceso nunca eso tenemos que decirlo no tuvimos acceso y la cámara cuando por unanimidad después de un año confirma el procesamiento de Raúl Alejandro Amadei Chamorro y Pablo Nicolás González decide mantener esa eximisión de prisión que todavía no sabemos dónde está ni quién la tiene ni nada y tampoco el Ministerio Público Fiscal nos dio respuesta Carolina te cuento estamos cortos de tiempo nos ha llevado un importante tramo del programa esta historia te quiero decir que vamos a estar pendiente de cómo continúa tu trabajo dentro de la Fiscalía vamos a estar atentos no vaya a ser cosa que a una persona que está buscando justicia la saquen de la justicia vamos a estar muy atentos a lo que pueda estar pasando allí en Santiago del Estero y te agradezco el contacto muchísimas gracias muchísimas gracias pero no porque lo único que estoy haciendo es defendiendo a las víctimas por supuesto por supuesto muchas gracias bueno te quiero dar una sugerencia si tenés oro joyas relojes brillantes o antigüedades visitar el salón de joyería El Tazador en Avenida Corrientes 2810 esquina Pueyrredón allí ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 96.000 pesos el gramo de oro joyería El Tazador tu tazador mi tazador hoy es un día muy importante para toda la matanza estamos logrando hacer realidad nuestra decimosegunda ronda de negocios con más de mil empresarios empresas de la matanza empresas del Gran Buenos Aires empresas de otras provincias argentinas y con la particularidad de esta doceava ronda de empresas extranjeras es mi primera vez a Matanza quinta vez a Argentina tenemos una gran oportunidad para el mercado brasileño Fiquei muy feliz con el convite que nos recibimos del consulado es una honra estar aquí por primera vez a gente sabe la importancia que es tener estas rodadas de negocios para estreitar relacionamientos y conocer y conocer también los productores locales más de 4.500 empresas y más de 45.000 contactos de negocios se realizaron por esta política de estado municipal que lleva adelante Fernando Espinoza desde aquel inicio de las primeras rondas allá por 2016 esa es la fuerza para seguir trabajando con un estado presente que siempre preserve producción y trabajo como eje de política de estado sabemos lo que está pasando hoy en la Argentina con respecto a la economía a la gravísima crisis social que estamos viviendo las fábricas que se cierran la pérdida de empleo la cantidad de suspensiones que se están llevando adelante a lo largo y al ancho del país desde la matanza la capital industrial de la Argentina vamos a seguir siendo el motor del trabajo de la producción de la provincia de Buenos Aires siempre vamos a estar protegiendo cuidando y al lado de nuestras empresas y de nuestros trabajadores información urgente tiene que ver con el caso de este hombre asesinado por uno de sus mejores amigos Marcelo Longi el tribunal oral en lo criminal número 2 de Mercedes sentenció con prisión perpetua a los asesinos de Longi se trata de Pablo Javier Achar su amigo y de Roberto Ramón Flores el casero de la quinta donde habría asesinado a Longi luego lo trasladaron a una ruta lo pusieron ahí acostado del camino dando a entender tratando de simular un ataque en una ocasión de robo lo cierto es que la justicia determinó que Achar mató con alevosía junto con Roberto Ramón Flores a Marcelo Longi el 12 de enero del 2022 y entonces lo condenaron por ser autores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por su comisión con alevosía Javier Milley prendió los semáforos o por lo menos entró a revisarlos Juan si Pablo seis meses de gobierno de donde venís no me vas a acordar que me vuelvo es verdad es verdad con el gobierno anterior no éramos suiza pero si uno piensa en la pandemia en la guerra en la sequía y en el fondo monetario que trajo a la república argentina el ministro del actual gobierno uno puede reconocer que quedaron 40% de los argentinos en la pobreza pero solamente en 183 días este gobierno sumó 5 millones de argentinos 55% y duplicó la indigencia Javier Milley dijo ¿qué carajo me importan los jubilados los electrodependientes incluso los enfermos oncológicos? ahora yo me pregunto después de esto que dijo el presidente mirando el semáforo de actividad saben que si no sale mirá saben que si no sale yo me pregunto ¿quién será el hijo de su madre que le pasa los informes al presidente? porque mirá los colores hablando de semáforo mirá los colores simplemente y ten en cuenta que se olvidó de mayo ahora mirá la siguiente imagen te muestra eso como el diario de Grigoyen pero acá tenés la verdad del semáforo ¿no? sabés que no verde, rojo esta es la verdad y mirá mayo mirá mayo energía, industria Argentina en 183 días se cae a pedazos ahora vos decís ¿cuál será la verdad? ¿el que publicó el presidente? ¿el que te mostré recién? ¿o tú verdad? mirá la clase media mirá la clase media que sos vos sos vos este es el semáforo de la clase media porque te bajaron el salario acá hay una transferencia de ingresos no todos pierden algunos ganan pero el que pierde sos vos clase media vená en rojo lo que ya no podés consumir no sé no tengo tiempo para contarte club, vestimenta doméstica café afuera profesionales expensas psicólogo comunicación de casualidad hasta que vuelvan los nuevos aumentos prepagas servicios con las tarifas y medicamentos en amarillo y bueno alimentos porque tenés que comer y muchos cuidan la educación todavía privada sí señores acá no todos pierden esto es una transferencia de ingresos muchas gracias Juan la clase media todavía puede comer hay muchos que están pidiendo y esperando la comida a los comedores comunitarios a los que no les ha llegado absolutamente nada así que seguramente bueno vamos a estar acompañándolos en este esfuerzo por darle a comer a la gente que tiene hambre seguimos aquí en cuando donde información urgente buscan intensamente a los tiradores de palermo recordemos hay dos personas heridas que están internadas en estos momentos a una de ellas se les encontró algunos estupefacientes llamativamente los dos heridos viven en domicilios cercanos a tan solo cinco cuadras el auto que es el blanco apareció en zona de Villa Zabaleta estamos en vivo contanos Marcelo que es lo que hay bueno no estamos no importa a ver Bobby que tenés sumame bueno la víctima que pasó de víctima a victimario por lo menos eso es lo que sospecha por ahora la investigación policial el joven que a primera hora de la mañana con las primeras luces fue convocada al sistema público del SAME y el 911 la policía porque se lo creía víctima de un tiroteo se escucharon disparos allí en la avenida Juan B. Justo al 1600 y el SAME concurrió lo atendió luego se comprobaría ya en el hospital Fernández donde estuvimos hasta hace algunos minutos que en realidad su herida era de otro tenor se le realizaron tomografías análisis de distinto tipo y no tenía ninguna herida de arma de fuego pero si apareció con el transcurso de las horas otro que sí había recibido un disparo y del que nada se sabía en principio en un hospital de la localidad de San Martín en el Gran Buenos Aires ahí cruzando al otro lado de la General Paz el hospital del Grano que hoy me decía gente que habitualmente cubre policiales en esa zona la mitad vienen por gripe la mitad vienen por herido de bala te digo es un lugar muy muy picante del Gran Buenos Aires hasta allí llegó un herido de bala con orificio de entrada y salida rápidamente se lo atendió se le practicó incluso una cirugía que no era de peligro de riesgo de vida y cuando obviamente se le preguntó qué había sucedido manifestó haber sido atacado en un boliche Input de Palermo el mismo de donde coincidencia coincidencia al Coyana al Coyana decían en un viejo programa de televisión ¿no? sí Capri Capri y ahí llamaron al juzgado finalmente se tomó noción de que se trataba del mismo episodio Marcelo Padovani ahora sí es el lugar del hecho aquí nomás cerquita en Input en la avenida Juanme Justo Marce contame qué hay de nuevo allí en el boliche bueno acá donde vos sabés que mucha gente se sorprende venimos bueno escuchando versiones acerca de lo que pasó acá pero mucha gente se sorprende que ya se ha pasado esto un lunes a las 7 de la mañana sí un lunes a las 7 de la mañana hay gente que está en el boliche Baru no es nuestro caso pero digo sí hay gente que y no somos nosotros que estamos viejos y no somos nosotros bueno claro bueno estamos grandes ya pero digo sí hay gente este es el boliche estamos acá en la puerta del boliche nuestro compañero Fabián Rubino y nuestro cámara Marcelo Moreno llegaron a los pocos minutos esta mañana de que pasara esto acá en las puertas acá exactamente donde estamos parados nosotros Pablito fue donde ocurrió acá tenemos marcas todavía ya terminó por supuesto la pericia policial hace casi bueno 11 horas van a ser a las 6 de la tarde que ocurrió este hecho en pocos minutos América mostrando en vivo lo que pasaba acá el chico recién estábamos recién estábamos en el hospital Fernández bueno el chico que estaba está internado ahí en el hospital Fernández que tiene 17 años fue subido acá en este lugar a la ambulancia y llevado al hospital Fernández Baru esa cámara va a ser clave las imágenes de esa cámara que nos está mostrando Nico en estos momentos van a ser claves para saber cómo pasó todo porque ahí tenemos seguramente y si graban sí no te quiero sumar información que está llegando de último momento que es importante para que tengas porque vas a seguir seguramente con la continuidad estarían identificados algunos de los tiradores y se cree que es una banda de cañeros que le llaman que son los que meten caño como le dicen así en la jerga de la Villa Zabaleta y uno se pregunta ¿qué hace gente de la Villa Zabaleta atacando a personas que vienen de la rana de San Martín y la sospecha es de que hay un intento de robarse la recaudación de todo lo que se vendió dentro del boliche a través de la entrega de estas bolsitas rosas en Estados Unidos ya voy con vos Marce en Estados Unidos ¿se vende esta droga llamada Tuzzi acá que es color rosa? mira la verdad es que me sorprendí mucho hoy ya cuando desde temprano veía el videógrafo diciendo lo encontraron con cocaína con Tuzzi realmente bajo ese nombre por lo menos no se consigue de hecho un periodista tiene que venir con explicaciones pero también con preguntas pero será metanfetamina ¿será algún subproducto de la metanfetamina que le ponen un color para hacerla comercial? si eso hay por supuesto los cristales de metanfetamina suelen estar en alza ahora están en alza justamente como una de las sustancias más consumidas junto con la silacina que es la llamada droga zombie por suerte si si por suerte acá por suerte mucho no hay eso no 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 y el fentanilo desde luego si eso si hay si se consigue más porque es una droga barata super abundante puede ser que justamente le hayan puesto Tuzzi como nombre local a algunos de estos cristales de metanfetaminas que también son más fáciles de traficar y producen un efecto muy fuerte por eso justamente y porque su costo no es particularmente elevado se consigue fácilmente a la noche en las discotecas en los baños especialmente en la discoteca dos cosas una un detalle menor es anecdótico pero el boliche se llama input pero vemos ahí en el frente de nuestra cámara la fresa la fresa es la denominación del evento de la fiesta que tenía lugar anoche yo estoy tan sorprendido y fuera de circulación como Marcelo también dice me ocurriría salir a un boliche el domingo a la noche pero bueno se ve que hay gente para la cual todos los días carnaval por eso es el nombre del evento la fresa y lo otro lo de la droga esta rosa a la que refiere Tuzzi con información Adrián es claramente una batalla que tiene que ver con el negocio de esa sustancia porque recordemos que encontraron bolsitas de las que comúnmente llamamos por la marca Ziblock con esa sustancia descartada afuera del boliche donde está Marcelo ahora y también le encontraron algunas dosis en su poder al muchacho que fue atendido por la herida ahora sabemos que no de bala en el hospital Fernández bien Marce tenés este dato que te estábamos comentando de los posibles gatilleros que habrían venido de la Zabaleta a quedarse con la recaudación de estos días no, eso es información de ustedes no, no, está bien es información de la investigación de último momento y la estoy escuchando al aire muy bien muy bien la situación ahí ya no hay por lo menos trabajo de peritaje en este momento no lo que tenemos que decir es que esto fue porque mirá lo que pasó esta mañana acá cuando vino Fabián Rubino con Marcelo Moreno nos llamaba la atención que quienes acompañaban a este chico no querían hablar se escapaban para la esquina para la otra esquina escondían sus caras digamos algo pasaba digamos más allá de no, porque estaba todo muy confuso en ese momento bueno y decís bueno si pasó adentro del boliche lo tienen que clausurar bueno evidentemente no no está clausurado el boliche está no, no tiene faja ¿cómo? pasó en la puerta Marcelo pasó en la puerta pasó en la puerta exacto exacto de la vereda desde la línea municipal para afuera digamos para la vereda así que el boliche ya además golpearon y no había nadie en ese momento y la droga se la encontraron a este chico en la campera ¿no? tengo entendido Bobby en la campera en el hospital cuando la policía empieza a revisar bueno hay muchos elementos para analizar ¿pudieron desde adentro del boliche dar la voz de que había un grupo de gente ajeno a la banda de la sabaleta que estaba vendiendo esta droga ahí? o les hicieron una encerrona cuando ya los agarraron retirándose terminada la jornada entre comillas laboral con toda la recaudación ¿no? que es la hipótesis que ahora tienen los investigadores es cierto lo que bien señala Marcelo porque yo también hoy seguía apasionante la transmisión de A24 y lo señalaban Fabián Rubino Fabián Doman Carlos Salerno esta curiosidad ¿no? al principio pensar que es una disputa que tal vez comenzó una reyerta dentro del boliche y se trasladó afuera y llamaba la atención esto ¿no? ya che no parece que es de otro tenor esto porque mismo la gente que acompañaba contenía y asistía imágenes exclusivas de A24 primer medio en llegar al lugar no quería hablar estaba como evasiva hasta un tanto hostil por momentos ya eso llamaba la atención lo que dice Marcelo quiero confirmarte que no se trata de consumo personal porque ocho bolsitas fueron encontradas se supone como viene la mano Marce que esta gente vendía esta droga dentro del boliche y alguien se quiso quedar con esa recaudación esto por lo menos hasta ahora es lo que sospecha la justicia y cree que los tiradores salieron de la sabaleta la rana verso la sabaleta dos puntos distantes de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que se unen en la noche de Palermo es sorprendente quizás para nosotros para otros no realmente bueno que es lo que está sucediendo con todo esto del narcomenudez en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano claramente anticipa que esto no va a ser la última de todos estos enfrentamientos es una disputa y una guerra que se está librando en el corazón mismo de Palermo un lugar muy concurrido con muchísima actividad laboral de empresas gastronómicos un polo gastronómico muchísimos boliches y llama la atención donde se está disputando guerras entre dos lugares muy calientes del narcomenudez y un poquito más diría yo también de la ciudad de Buenos Aires y del gran Buenos Aires la zabaleta allí en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y la Villa La Rana de donde volvemos a recordar lo que ya señalamos hay que tener la distancia entre un barrio y el otro y tenés que ubicar a Palermo en la zona norte de la capital fijate vos y evidentemente hay algo que hoy cuando charlabas con Nahuelen en el arranque del programa no estábamos hablando de el Chapo Guzmán ni nada que se le parezca pero el herido en el hospital Pirovano siendo atendido y el otro que apareció porque ya no pudo resistir la herida de bala en un hospital de San Martín los dos viven a cinco cuadras de distancia uno del otro entonces cuando tiene cuatro patas ladra y mueve la cola es muy probable que sea un perro muy bien muy bien muy bien bueno Marce gracias gracias por el contacto y estamos en seguimos con este tema porque realmente hasta que caigan estos tiradores que han puesto en peligro no solo a las dos personas que recibieron los balosos sino toda el resto de la gente que estaba saliendo esta mañana del boliche input la verdad es que podría haber sido lo que decís una tragedia porque además esto está ocurriendo en el amanecer de un arranque de jornada laboral pero en un boliche convoca mucha gente esto trasladado 24 horas para atrás o sea si vos lo trasladás a la noche del sábado a la noche de un viernes cualquier otro día que bien por la naturaleza del hecho que se investiga podría haberse dado cualquier otro día podría haber sido una masacre en las zonas calientes de los Estados Unidos también sucede esto mismo nosotros estamos importando un método que venía de Latinoamérica pasa en los suburbios estadounidenses contanos un poquito cómo es allá para hacer esta comparación y hacia dónde vamos nosotros bueno en Estados Unidos no tenemos una noche tan larga en los boliches como sucede acá puede ser en algunos boliches en Miami que bueno justamente lo han estado restringiendo mucho este año y con bastante éxito sobre todo en el periodo de visita de todos los que son egresados de los colegios que son los que van a hacer el famoso Spring Break el recreo de primavera y que había hecho de Miami un desastre bueno se ha limitado mucho también perdóname eso puede ser que se haya mudado a Cancún porque muchos de los chicos de Estados Unidos van de viaje regresado a Cancún y es Cancún hoy sobre todo la zona de Playa del Carmen que no es que en Cancún puntualmente una zona donde hay conflicto por todo esto así es eso es lo que ha pasado algo parecido a lo que pasa en Inglaterra que se van a España porque tienen leyes más líneas Adri muchas gracias por tu compañía siempre por tu presencia gracias a vos y gracias Juan y gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy continúen con Mariano Yese y Javier Díaz en Para Que Sepas chau hasta luego